La emoción del Día de Reyes llegó a cientos de niños en Tuxtla Gutiérrez. En dos días de visitas, la Policía Estatal Fuerza Ciudadana y funcionarios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana visitaron albergues, casas hogar, colonias y el Hospital de Especialidades Pediátricas en la capital del estado. Ahí, además de recibir regalos, los niños pudieron divertirse con la presencia del Palazzo Torre Tinto. Espera, ¿los puestos qué estamos celebrando? ¡Sí! Les decimos trabalenguas. ¿Qué voy a decir en trabalenguas? ¿Quién que nos diga completos de ellos? Una rama, una rama incontrable del árbol centrado en el hoyo a la unidad del mar. Es un poco de lo que realmente se podemos sinudar, un poco de ahí, un poco de ahí. Y luego, por lo que les da un momento de alegría y de poder convivir con ellos, esta es la especial para un niño muy capital, para un adulto. Unos regalos que hemos ido recolectando con los necesarios de la Policía y esperemos que sea de mucha utilidad, de mucha diversión. Las visitas y los regalos provocaron la sonrisa de muchos niños, quienes con ansias esperan la llegada del centenero. En esta ocasión, la SSI PC pudo brillar esos momentos de alegría. La caravana llegó al hospital de especialidades pediátricas, donde el titular de la SSI PC, Jorge Luis Llamarca, entregó regalos a los pequeños que presiden la comisión en ese centro médico, y buscó a salir adelante de las enfermedades que les aqueja. Fueron casi 5 mil regalos entregados en diferentes puntos de la ciudad, hasta donde llegó la caravana de vehículos con policías dispuestos a compartir un momento de felicidad en este 6 de enero. Posteriormente, los elementos de la Policía Fuerza Ciudadana continuaron visitando niños en otros sitios, como la Casa Ocar Alegre, Podrés Nuevo Ejército de Salvación, y la Casa María de Nazarepa. Por último, visitaron una colonia en el norte-oriente de la ciudad, donde la mayor parte de los habitantes los habitantes hablan lenguas indígenas. Los habitantes hablan lenguas indígenas. La Secretaría de Seguridad La Secretaría de Seguridad